¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, si solamente os interesa el calendario, tendréis marcas de tiempo abajo en la descripción, como siempre, pero os recomiendo ver el vídeo entero porque hay varias cosillas que comentaros sobre este 30 aniversario en particular. Para empezar, los engramas son una basura. Ya os digo, desde Beyond Light parece que los nerfearon y las recompensas son horribles, al menos en mi caso. Y bueno, de hecho, muchos que me lo comentáis. De cualquier modo, es muy importante que ahora cada semana os recompensan con polvo. Básicamente, os lo regalan. Aquí en esta misma pantalla inicial, donde pone oferta diaria, veréis que mañana con el reset aparece de nuevo otro montón de polvo luminoso. Entonces, al menos la primera semana fue 700 de polvo luminoso, ¿vale? Y gratis, ¿vale? No tenéis que hacer nada. Quizás esta semana es más o menos o exactamente lo mismo, ¿vale? Ponle que son 700 de polvo luminoso cada semana. Pues, os recomiendo guardarlo definitivamente porque no quedan muchos desafíos de temporada. Si, como en mi caso, los habéis completado todos, no hay muchas más formas de obtener polvo luminoso ahora mismo. ¿Sabes? Me queda, de hecho, completar uno para sacar el montón grande que os recomiendo completar, ¿vale? Para tener un montón de polvo. Pero al margen de eso, pues, está el que nos regalan y poco más. Ahora, no solo eso, ¿vale? O sea, os recomiendo pasar cada martes, cada semana para obtener el polvo gratuito, lógicamente, y ahorrarlo. Ahora, enseguida pasamos al calendario para que sepáis en qué gastarlo. Como os digo, todo lo que ha venido del 30 aniversario y todo lo que hay en el reverberso, prácticamente todo es gratis. Vale, hay ciertas cosas exclusivas de plata que, de hecho, os muestran en la página web. Ahora veréis. Pero lo que quiero mostraros es, por ejemplo, o sea, si os preguntáis qué puede merecer la pena gastar dinero, gastar plata, pues lo único que he visto que aún no han hecho gratis, ¿vale? Que puedas comprar por polvo son los gestos de clase. Y estos son, este, por ejemplo, este del jinete de arco. Estos sí que los hemos podido obtener por polvo, de hecho. Estos no, ¿eh? Como os digo. Por eso hay muy pocas cosas que sean exclusivas de plata. Esto también, y esto también es exclusivo de plata. Nunca la han vendido por polvo, que yo recuerde. Pero el resto de cosas sí las podéis obtener por polvo. Ahora, importante, antes de irnos al calendario. Bueno, mañana empieza la Aurora. Dura tres semanas. Y como en todos los eventos, igual que en Aurora, pues ocurre lo mismo en el Festival de las Almas Perdidas, Justicio de Héroes, Díaz Esquerrada, todos esos eventos traen los contratos semanales que os recompensan con polvo luminoso. Originalmente, todos los contratos semanales de Vanguardia, Crisor y demás os daban polvo luminoso. Ahora ya no. Pero los eventos sí, ¿vale? Veréis que Balevante trae los contratos de la Aurora. Y los semanales en particular os dan un buen montoncito de polvo luminoso. Y, lógicamente, teniendo en cuenta que hay tan pocas formas de farmear polvo, pues os recomiendo mucho completarlos cuando estén disponibles ya mañana y durante las próximas tres semanas, al menos. Ahora estamos en Today in Destiny. Os dejaré el link a esta web abajo en la descripción, ¿vale? Y aquí podéis ver el calendario con todas las semanas de esta temporada hasta la Reina Bruja, hasta el 22 de los de 2022, ¿vale? Una vez llegue esa fecha, pues lo volverán a actualizar con las próximas semanas de Eververso. ¿Vale? Entonces, os explico lo importante y luego pasaremos a ver todas las recompensas por categorías, ¿vale? Espectros, naves, colibrís, armas, para que veáis lo que más os interese, pero desde el juego, que se ve mucho mejor que estas previews. Entonces, importante. Aquí podéis ver un símbolo de plata. ¿Qué significa? Que estos ítems son exclusivos de plata y solo se pueden comprar con plata durante este 30 aniversario. Pero, os puedo poner el ejemplo de este ornamento que en temporada 15, es decir, la semana pasada, estaba exclusivo por plata. Pero, como ha cambiado, entre comillas, de temporada, bueno, ha llegado esta expansión, pues lo han desbloqueado. Y ahora lo podéis comprar por polvo. Así que, realmente, incluso las cosas que están exclusivas por plata, las podréis comprar con polvo, lo que significa que prácticamente todo es gratis. ¿Vale? De cualquier modo, hay cosas que sí que son muy exclusivas, como lo que os he dicho de los gestos de clase, ¿vale? Y otro par de cosas que sí son exclusivas de plata. ¿Vale? Dicho de eso, vamos a pasar por el calendario. Y, de hecho, para sacarnos otro tema de encima, ¿veis esto que está clasificado? Pues podemos saber lo que es, de hecho. Si os fijáis, esto cuesta 2.500 de polvo luminoso, ¿vale? Y las Sparrows cuestan 2.500, ¿vale? Así que sabemos que es una Sparrows. Luego, esto de aquí cuesta 2.850, los espectros cuestan 2.850, así que sabemos que esto es una carcasa, esto es una Sparrows, ¿vale? Y os iré comentando, de hecho, qué es cada ítem una vez pasemos por él. De hecho, vamos a hacer una rápida preview de las cosas, ¿vale? Las voy a pasar muy por encima. Vosotros le podéis pausar un momento al vídeo si queréis echarle un vistazo. Pero como os digo, ahora vamos a ir a... o sea, vamos a pasar por el calendario y después pasaremos por todos los ítems en categorías. Solo naves, solo Sparrows, solo carcasas, solo armas, ¿vale? Por si queréis pasar por cualquier categoría en especial y echarles un buen vistazo. Como veis, ahí tenemos los paquetes también, pero son exclusivos de plata, así que no nos interesan. Bueno, la semana 3, que ya es la siguiente de la Aurora, y por cierto, esto, como os había dicho, pues es una Sparrows, esto es una carcasa que aún tienen que revelar. La semana 3, que es la segunda de la Aurora, tenemos los siguientes ítems. Esto de aquí es una carcasa, ya veremos cuál una vez la revelen. Aquí podéis ver el resto de ítems. Tenemos este pedazo de ornamento para Anarchy, ahora lo veréis mejor dentro del juego, es realmente increíble. Algunos de los ítems de la Aurora pasada, y bueno, esta es ya la última semana. Os recuerdo que la Aurora dura tres semanas, así que aprovechad también para hacer los contratos. Como veis, esto es una Sparrows, 2.500, esto es una carcasa. 2.850, aquí veis el resto de ítems. Este ornamento para Temerario, probablemente lo pillé también, soy muy fan de ese arma y está bastante guapo. Luego tenemos aquí, por 2.000, tenemos una nave, que aún tienen que revelar, de la Aurora. Y por 2.500 tenemos otra Sparrows, que aún tienen que revelar. Tenemos la carcasa y el resto de ítems. Luego ya la semana 5 ya ha terminado la Aurora, pero tenemos los siguientes ítems. Tenemos estos gestos de aquí. Podéis pausar un momento si queréis leerlos y verlos mejor. Tenemos el ornamento para marchitador. Sparrows está muy guapa, parece una moto. Pero como os digo, ahora les echaremos un mejor vistazo desde el juego. Esta es una mini preview, para que mientras lo vayáis viendo, pues podéis apuntar las fechas en los calendarios. Lo que os recomiendo es que cojáis un calendario o el mismo móvil, pues una app que os pueda recordar. Y ahí os fijéis todas estas fechas que os interesen. Por ejemplo, quieres la de Anarquía, pues te fijas la semana del 21 de... ¿De enero sería esto? No, 21 de Diciembre, perdón. 21 de Diciembre, ¿vale? Así que te la apuntas y ya está. De cualquier modo, también destacar que esto que veis aquí son para clases. Entonces, si queréis esto, tenéis que venir con Cazador. Si queréis esto, tenéis que ir con Titán a Eververso. O abrir Eververso con Titán. Y lo mismo con Hechicero si queréis esto. Ahora vamos por la semana número 7. Seguimos pasando por estos ítems así rapidito. Y luego les echamos un mejor vistazo. Por ejemplo, este para Historia del Hombre Muerto está muy guapo. Enseguida veréis qué tal está dentro del juego. Aquí tenemos estos otros ítems. En cuanto a los de clase, tenemos este para Omniculus. Este para Titán y este para Hechicero, que está muy guapo, la verdad. Luego, la semana número 8 ya casi terminando. Tenemos este gesto, Rhype Sniff, esta carcasa que está increíble. Ahora la veréis dentro del juego porque con distintos shaders está mejor. Y de hecho, os fijaréis que lo que viene a ser la pupila. El ojo del espectro es como 8 bits. Está muy guapa esa carcasa. Luego, en cuanto a clases, tenemos esto para Cazador, Titán y Hechicero. Luego, ya la antepenúltima semana. Tenemos los materiales como siempre. Este gesto, esta carcasa de los elegidos. Esta proyección lunar del tigre. Tenemos este nuevo ornamento para el arco. Está muy guapo, ahora lo veréis dentro del juego. Tenemos la Sparrow y la nave Taurus. Esta carcasa. Item de armadura que tienen que mostrar. Y esto. Y como veis, para Cazador tendremos esto Omniculus. Para Titán las botas. Y para Hechicero el pecho. Luego, la penúltima semana ya llegando al final. Tenemos esta nave que está mucho más guapa de lo que parece. O sea, es un coche. Ahora la veréis mejor dentro del juego. Porque a mí me llama la atención más al verlo, de hecho. Luego tenemos esto para Fechoría. Os fijaréis que tiene un efecto muy chulo. Lo estoy grabando después de haberlo visto, de hecho. Porque tuve que volver a grabarlo. Se grabó mal la audio. Y esta carcasa está muy divertida, de hecho. Y bueno, finalmente la última semana ya tenemos estos últimos ítems de nuevo. Ahora echamos un mejor vistazo dentro del juego. Y por cierto, la predicción de Bungie está guay. Y una que habéis visto de Destiny también. Esta que veis aquí está muy guapa. Pero regresando, tenemos este para Xenófago. Ahora lo veréis dentro del juego. Esta esparro, nave, esta carcasa que es un casco muy guapo. Ahora lo veréis, sí. Sí, dicho eso, ya de nuevo os recomiendo apuntaros las fechas de las semanas que más os interese. Y lo que cuesta cada uno de estos ítems. Y os recuerdo que tenéis el link a esta web abajo en la descripción si os interesa checarla, ¿vale? Por cierto, cuando actualicen esto, mañana, de hecho con la aurora también, os mostraré rápidamente el calendario. Tanto en directo como en un vídeo, supongo. Para salir de dudas de cuáles serán estos ítems clasificados. Y ahora aquí desde el juego vamos a echarle un rápido vistazo a las distintas carcasas. Esta, por cierto, es del evento Momentos de Triunfo, ¿vale? Este es el que obtiene a través de Triunfo, si no de Berberso. Es importante destacarlos. También se obtiene a través de Desafíos del Juego, ¿vale? Pero ya que estamos, pues lo mostré rápidamente. Se obtiene a través de uno de los cofres, si no recuerdo mal. Pronto os mostraré un pequeño vídeo porque es que es súper interesante la carcasa esta de Harry la esparro aún más. Luego, esta sí es de la temporada 15. Vamos, de hecho, a mostrar las que son de Berberso. Tenemos esta que está increíble. Esta es otra de las que probablemente compré cuando estén disponibles en Eververso. Es muy original, ¿vale? De hecho, se ve el logo como si fuesen 8 bits. Y ahora podemos probar un par de shaders. Son rápido, tampoco nos vamos a entretener mucho. Pero claro, es que la puedes cambiar mucho. Y la verdad que está muy guapa esta carcasa. Luego, tenemos la carcasa esta del casco de moto, que la verdad también está muy guapa. Seguramente con el resto de shaders podáis hacer una combinación chula. Tenemos esta que era otra de las que más me ha gustado, que ha llegado con el evento. Como veis, tiene los logos del conejo de Harry. Y este, ahora mismo, no te... Oh, de hecho, ¿era el pinche crota? ¿Puede ser? Creo que sí que lo era. No tengo mucho más tiempo para analizarla en este vídeo, pero la verdad que está curiosa. Esta también está muy curiosa. No me había fijado cuando habíamos visto la preview. Parece un coche de los antiguos, de los 70 o puede que antes. Luego tenemos esta otra carcasa. Esta en particular, creo que era de las que hemos visto en Eververso, pero no estoy del todo seguro. De cualquier modo, pues las pasamos rápido. Estas del 30 aniversario y esta era exclusiva de plata. La vamos a mostrar igual, pero esta era exclusiva de plata. Está muy chula por eso, pero bueno. En esta sí que tenéis que gastar dinero. A menos que la próxima temporada la pongan gratis. Pero claro, estos del 30 aniversario no estoy seguro si los pondrán gratis. Tenemos esta otra de aquí. Y ya sería todo lo que tenemos en cuanto a carcasas del 30 aniversario. Y en cuanto a naves, tenemos esta. Les solo la voy a mostrar, os expliqué cómo se obtenía el otro día. Que era a través del cofre, llegando al nivel 16, con 7 llaves. Está muy guapa esa, pero como os digo, no es de Eververso. Así que ahí está. Esa sí es de Eververso que vendrá con la Aurora. Así que si os interesa, ahí tenéis el modelo. Aquí tenemos retricápsula de doble motor. Está chula también, aunque no sé, mis favoritas. Tenemos esta otra de aquí, economía irreductible. Que es, pues eso, parece como si fuera un coche. No la habíamos visto bien ahí en la preview. Pero ahora que las estamos inspeccionando mejor. La verdad que hay algunas que están más guapas de lo que parecía. Aquí también veis el símbolo de Corota. Parece que le están pegando un puñetazo. Luego tenemos rugido lunar. Esta está bastante guapa. Y había visto una. Allí veis el tigre. Había visto una que parecía tener un tigre encima. Aunque creo que es la Sparrow. Enseguida la veréis. Y aquí tenemos pole cortocircuitada. Estas son las naves del 30 aniversario. Creo que no me he saltado ninguna. Luego, aquí en cuanto a colibris. Voy a mostraros directamente la que os quería comentar. Es esta, tigre veloz. Esta, la verdad, está muy guapa. Está muy curioso el diseño. Está muy chulo, la verdad. Luego, por otra parte, tenemos monstruosidad. Bueno, la de crota. Vale, de la misma categoría. Tenemos esta que vendría a ser la versión del coche que hemos visto antes. No está mal, supongo. Luego tenemos ídolo inspirado. Esta, de hecho, es la Sparrow. Déjalo. Ya os explicaré cómo se consigue este y la carcasa. En otro vídeo, aparte, porque la gente tiene que saberlo. Tiene que fijarse en este vehículo en particular porque es increíble, la verdad. Ahora no me voy a parar mucho, como os digo, porque este vídeo es para mostrarlos todos. Este, por cierto, se obtiene a través de Triunfo 9 Reverso, por confirmároslo. Esta, pues, también es de momentos de Triunfo 9 Reverso, por confirmároslo. En caso de que dudéis, tenemos esta que era la que tiene aspecto de moto. Esta sí es de Reverso y está muy guapa, la verdad. Así que si queréis ahorrar, pues, ya sabéis, la semana la habéis visto antes. Tenéis el link abajo en la descripción. Tenemos esta. Y finalmente, bueno, he dicho, creo que ya las he pasado todas. Sí, quizás nos falta esta, aunque esta no estoy seguro de si era de Reverso. No estoy seguro. Igual está muy guapa esta de aquí. Y como os digo en el calendario, pues, podéis ver todo lo que trae. Ahora vamos a pasar rápidamente por los ornamentos de las armas exóticas. En cuanto a automáticos, no tenemos ninguno. En cuanto a arcos, tenemos un par, que son este que es para Lemonark. Muy guapo, la verdad. Y tenemos este que es para Trinidad Macabra. Chispazo de hueso, que también está muy guapo. Luego, por otra parte, pasando a Cañones de Mano, tenéis el que visteis. De hecho, diría que, en mi opinión, está muy guapo. Es que sí, es más bien un shader. Claro que, sí, este efecto no lo podíamos ver bien antes. Pero la verdad que sí que está interesante. Está curioso el efecto ese que tiene. Tenemos este que es para Última Palabra. Y la verdad, está muy guapo. Está muy guapo este para ser de Última Palabra. Soy muy fan de Última Palabra, así que es probable que lo pille. Aunque, no, de hecho, este era el exclusivo de plata. Y claro, no sé si estará disponible la próxima temporada, al ser del 30 aniversario, o qué onda. Así que me lo pensaré mejor. Pero bueno, esos son el par de Cañones que tenemos del 30 aniversario. Pulsos no tenemos ninguno. Explorador tenemos el que os he mencionado, de la Historia del Hombre Muerto. Está muy guapo, la verdad. No cabe en la pantalla, aparentemente. ¿Cuántas pistolas? Este es el de la Magnum de Halper. Este no es de Verversos. Lo muestro simplemente por curiosidad, si no lo habéis visto. Luego tenemos el nuevo que vendrá de la Aurora para Temerario. Está bastante más guapo que lo que aparentaba antes. ¿Cuántos fusiles de fusión no tenemos? Lineales tampoco. ¿Escopeta tampoco? Francotirador tampoco. Por cierto, han mejorado... ¿Cómo se decía? Susurro del gusano. O sea, ya os lo comenté, pero os lo recuerdo. Por si aún no lo habéis probado, merece la pena. ¿Qué habéis visto? El de Anarquia, que está muy chulo. Ese 100% lo pillaré cuando esté disponible. Tenemos este marchitador, que ya os digo, no me convence. O sea, quizás a ti sí, lo respeto, pero la verdad no me convence mucho. No sé en qué estaban pensando. Tenemos este para xenófago. Soy muy fan de xenófago, pero no me termina de convencer. Porque si tengo el de la Aurora, este, tengo este. Y la verdad es que es difícil. Es difícil. Ese está demasiado guapo como para que... Sí, tendrán que hacer uno mucho más guapo como para que me quite ese. Luego, este que yo sepa era exclusivo de plata. No lo hemos visto en el calendario. ¿Vale? Quizás sea uno de los que aparezca como clasificado, pero que yo sepa no. ¿Vale? Me parece que era exclusivo de plata. Igual ahí lo podéis ver. Cuanto a espadas, no tenemos ninguno. Rastreo, no tenemos nada más. Y sí, esos son los cosméticos de Berberso esta temporada. ¿Vale? Como habéis visto, hay algunos de la Aurora que aún no han revelado. Que aparecen como clasificados. ¿Vale? Ya los revelarán en su vida. Y de hecho, el día que lancen la Aurora, pues pasaremos rápidamente por ahí. Lo veréis en un vídeo y en el directo. Para salir de dudas, si queréis echarlo en vista. De nuevo, tenéis el link a Today in Destiny abajo en la descripción. Os recomiendo fijar fichas, ahorrar ese dinero, ahorrar esa plata y ese polvo. Para conseguir todo lo que queráis. ¿Vale? Y que lo compartáis con vuestros colegas. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Este gesto está genial, en serio. Voy a mostraros cuáles en caso de que tengáis curiosidad. ¿Vale? Pero bueno, dicho eso, nos vamos despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Haya salud y ayuda. Compartidlo con vuestros colegas. Como veis, es un muñeca de trapo. Y como os digo, me tocó. No sé si en un engrama o uno de los cofres de Chur. Pero de los primeros que me tocaban. En fin. Bendiciones, da tu madre que la quieres. Espero que te haya gustado el vídeo. Dímelo en los comentarios. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.